¡Bert! ¡El pelotón Sierra sale con nuestra baliza! ¡Nos vemos al otro lado, Delta! ¡Suerte! ¡Bert! ¿A dónde me dirijo? ¡Bado! ¡Lleva tu baliza a la tumba de los desconocidos! ¡Piloto! ¡Llévanos a donde sea eso! ¡Atención! ¡Transportes! ¡Delta! ¡Ayudadnos a despejar la zona! ¡Marchando, Carmine! ¡Joder! ¡Los tenemos encima! ¡Alejadlo de Carmine! ¡Baliza la desplegada! ¡Bert! ¿Cuándo podré disparar esa cosa? ¡Dale un minuto para que se calibre! ¡Ya! ¿Y qué pasa si no tengo un minuto? ¡Mierda! ¡La barra le ha quedado el 83 por punto! ¡Pues haz algo! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sí! ¡Un desmarquillo huerto selectivo! ¡Una vez más! ¡Siguiente! ¡Adiós, transportes! ¡Aún quedan algunos pocos rezagados! ¡El Mega Cool Train te cubre, nena! ¡Es hora de practicar la moncería! ¡En el último! ¡Eh! ¡El nuevo martillo funciona! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero solo junto a esa baliza! ¡Hay que colocar las otras cuatro! ¡Muy bien! ¡La A, B, E está adelante! ¡I, 2, Delta! ¡Nosotros vigilamos esta! ¡Mierda! ¡No hay salida! ¡Al otro lado del edificio! ¡No os preocupéis, Delta! ¡Puedo echaros una mano antes de lo mío! ¡Subíos al coche, Delta! ¡Coul, cuando hayas terminado, coloca en posición tu baliza! ¡Gracias por llevarnos! ¡Marcus tiene mal la espalda! ¡Qué menos! ¡La Academia está cerca! ¡Crucemos este desastre! ¡Beth! ¡El Pelotón Echo no puede aterrizar! ¡El Raven está bajo fuego! ¡Bajad en cuanto podáis y colocad la baliza en su sitio! ¡Y eso va por todos los pelotones! ¡Se aproximan muchas señales térmicas! ¡Bah! ¡Dejé al ejército por tanta responsabilidad! ¡Jack, un pulso! ¡Hm-hah! ¡Lima, contenedlo! ¡Que no llegue al muro! ¡Más nos vale salir de ahí! ¡Vamos! ¡Justo a tiempo, Delta! ¡Maldita sea! ¡Hay un Swarmack! ¡Maldita sea! ¡Hay un Swarmack! ¡Coloca la baliza! ¡Usemos el martillo! ¡Negativo! ¡Negativo! ¡Orden en un lado! ¡Colocadla en el edificio al otro lado del patio! ¡Estás de coña! ¡¿Por qué? ¡Por eso hay que maximizar la cobertura! ¡Por eso! ¡Vamos! ¡Por la parte! ¡Muy bien, Ber! ¡Nos encargamos! ¡Eh, Lima! ¡Distraed a esa cosa mientras vamos por detrás! ¡Aquí me has ido, Delta! ¡Lo distraeré! ¡Eh, capullo! ¡Por aquí! ¡Mago, idiota! ¡Joder! ¡Mago! ¡Papá, dime! ¿Está muy cambiada de fira a la vieja? ¡Qué va, James! ¡Es cómodo! ¡Paseo por mis recuerdos! 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 ¡No se denmí! ¡No se denmí! ¡No se denmí! ¡Jack, detenido! ¡Otra más! ¡Hey, que somos camaradas! ¡Vamos! ¡Una primicia! ¡La baliza de Cold Train está de ordenada! ¡Lámonos! ¡Con hecho, colega! ¡Envío un satélite hacia su posición! ¡Vamos a hacer que llueva fuego! ¡Sí! ¡Venga ya! ¡Despajad el edificio! ¡No podremos colocar la baliza! ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una granada! ¡Vamos! ¡Camuflaje! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Granada va a costarme! ¡Oye! ¡Jack, detello! ¡Y quédate ahí! ¡Despejado! ¡Marcus, despliega la baliza! ¡Marchando! ¡Cubridme! ¡Bird! ¡Baliza lista! ¡Sí, ya lo veo! ¡Coged los lácteos de apuntado! ¡Ya está! ¡¿Y ahora qué?! ¡Apuntad el láser a vuestro objetivo! ¡Los satélites estarán el resto! ¡Hay que destruir a ese Swarmak! ¡Déjame que acerque el nombre, Bolt! ¡Mierda! ¡Se acercan larvas de refuerzo! Creo que está muerto! ¡Mierda! ¡El Swarmak ha caído! ¡Toma ya! ¿Me estás vacilando? ¡No! 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 ¡Jack! ¡Un pulso! ¡No! ¡Siguiente! ¡Listo! ¡Academia despejada! ¡Bird! ¡Las larvas han derribado el Raven! ¡Tenemos heridos y muertos! ¡Necesitamos ayuda! ¡Oh, mierda! ¡Recibido, Paduk! ¡Delta Paduk necesita refuerzos en la tumba! Entendido. ¡Vamos de camino! Hay humo donde cayó Paduk. Y de allí los tres. Yo me quedaré atrás y protegeré esta baliza. Nos veremos al otro lado, papá. Cuenta con ello, James. Cuenta con ello. 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 ¡Bird! ¡El pelotón Sierra ha desplegado su baliza! ¡Aquí nos están disparando! ¡¿Cuándo podréis lanzar el satélite?! ¡Uno se dirige hacia ti y Sierra! No tendrá un modo turbo, ¿verdad? ¡No, pero no es mala idea! ¡Iris, toma nota! Ya he tomado nota, Damon. No, ni un poco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Un Stamp! ¡Cuidado! ¡Un Stamp! ¡Gelta! ¿Dónde estáis? ¡Quedamos muy pocos! ¡Vamos a caminar, Paddock! ¡Resistid! ¡Gran inocimiento! ¡Vengan el seno rival! ¡Gran inocimiento! ¡Gran inocimiento! ¡Gran inocimiento! ¿Me estás vacinando? ¡Jack! ¡Un pulso! ¡Mierda! ¡Gran inocimiento! ¡Ahí no lo hagas! ¡Rap! ¡Aplausos! ¡Gran inocimiento! ¡Genel sin lugar! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Zame inocimiento! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Gran inocimiento! ¡Vamos a la silla! ¡No se os mataron! ¡Y quédate ahí! ¡Granada va! ¡Jazz, detello! ¡Lazo de este! ¡Pulso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Pueden ser! ¡Me detengo! ¡Jack, un pulso! ¡Jack, a por ellos! ¡Vamos! Saludos, Dios final. ¡GENIAL! ¡GENIAL! ¡DETENGO! 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 ¡DESPEJADO! ¡VAMOS A POR PADUK! ¡DESPEJADO! ¡DESPEJADO! ¡¡DETENGO!!! ¡DESPEJADO! Un pulso. 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 ¡Mierda! ¡Matarlo! ¡Joder! ¡Seguid a ese poncer! ¡Despejad la tumba! ¡Selvad a quien podáis! Jack está recargando. ¡Puedo seguir así todo el día! ¡Ushad por un kit! ¡Bueno! ¿Quién quiere ser el siguiente en morir? ¡Maduck! ¡Aquí venga! ¡Ya era hora! ¡Ayudadme a limpiar esto de Gadajasky! ¡Qué sobra está el top! ¡Y quédate ahí! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Bajad aquí! ¡Hay más en camino! ¡Fulso! ¡Otra más! ¡Bajad aquí por el cementerio y vigilad los nidos! ¡Granada va! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Hey, que somos camaradas! ¡Bien! ¡Han caído! ¡A reagruparse! ¡Badoof! ¿Todo bien con tu baliza? ¡Sí, pero esto no ha acabado! ¡Preparaos! ¡Llegan más! ¡Ya le habéis oído! ¡Preparaos! ¡Ah, Hunters! ¡Cuidado con sus arcos! ¡Mierda, hay nidos abriéndose! ¡Tenemos que cerrarlos! ¡Largo, Karayaski! ¡Mierda, una, Hunters! ¡Mierda, una, Hunters! ¡Mierda, una, Hunters! ¡Drones por la izquierda! ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Lasar, Hunters! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Mierda, una, Hunters! ¡Ya ganamos! ¡Mierda, otro Nido! ¡Vigiladlo a derecha! ¡Con la puntería! ¡Muere! ¡Auna de humo! ¡Otra más! ¡Gestiones por la derecha! ¡Necesito ayuda! ¡No se puede evitarlo! ¡Voy para allá! ¡Jack, un punto! ¡No! ¡No te vengan! ¡Me han derribado! ¡Desvengo! ¡Azad la puerta! ¡Que llego enseguida! ¡Sufrirás! ¡Hacerte en sufrir! ¡No pierdas! ¡Hay un Warden! ¡Y un Bastión! ¡Hacerte en sufrir! ¡Vámonos! ¡A por ello! ¡No me ve! ¡Jodid! ¡¡¡Increta! ¡Se ha dejado la liberación! ¡Jack, un pulso! ¡Cazar a los humanos! ¡Necesito ayuda! ¡Canzado! ¡Llego ahora mismo! ¡Aguanta! ¡Toma ya! ¡Se acabó! ¡Les hemos dado su merecido! Vale, aquí hemos acabado. Paduk, ¿todo bien? Sí, me las he visto peores. La baliza ha quedado atrapada en los restos del baño. Quizá pueda encargarse esa tostadora. ¡Jack, un pulso! ¿Me quedo? Hay que mandar a Jack a por la baliza. Jack, asegúrate la baliza de Echo. Gracias, Jack. Ahora a colocarla. ¡La tengo! Pesa más de lo que parece, ¿verdad? El plan era colocar la baliza detrás de la tumba. Hacedlo, yo me quedo vigilando el frente. Ah, y por si muero, ¿no? No ha estado tan mal trabajar juntos. Lo mismo digo. Vamos, Delta.